Se te pone imposito, ¿no? ¿Está rica la almendra? Uy, como le da la almendra ¿Está rica la almendra? Mira como le da la almendra Si no sabes quién se come la almendra Albert se la come Se la come Albert Si no la comes vos, se las come Albert Las almendras Si, se la come Albert la almendra Si, Albert se la come Ahora viene Albert y te come las almendras Le decís Albert y hace Albert te come las almendras Si, te la come Albert Este la come él Ahora va a venir a visitarte Cuando sea más grande te va a venir a visitar Y cuando sea más grande te va a venir a visitar El conejo Si, el conejo te va a venir a visitar Se la come yo todo Toma Pepi, toma ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.